¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy les traigo, no una, pero dos recetas bien fáciles y rápidas para cuando no tenemos tiempo y ya todos en casa estamos muertos de hambre. Quédense conmigo y empezamos con un guisado de salchichas con papas en salsa de jitomate con su toquecito de chipotle. Para esta receta vamos a necesitar de 6 a 8 salchichas. Yo estoy usando salchichas extra grandes y las vamos a rebanar en forma de fajitas. También vamos a usar un cuarto de cebolla cortada en forma de plumita, dos papas medianas que vamos a cortar en cubos y las tengo en agua para que no se oxiden y cambien de color. Para la salsa necesitamos 4 jitomates bien maduros, un trozo pequeño de cebolla, un diente de ajo y para darle un sabor bien sabroso, chiles chipotle de lata, a los cuales ya les quité las semillas porque la salsa no la vamos a colar y sal. En el vaso de la licuadora agregamos los jitomates, así en crudo y cortados en trozos. La cebolla y el ajo también en trozos para que se muelan más fácil, los chiles chipotle, agua y lo licuamos. Y cuando queda bien molido, vámonos a la estufa. En un sartén con un poco de aceite caliente y alumbre media, freímos las salchichas, moviéndolas constantemente para que se doren parejo. Siete a ocho minutos después, una vez que quedan doraditas, las retiramos. En el aceite que nos sobró y que quedó impregnado con el sabor de las salchichas, añadimos la cebolla y la freímos. Dos a tres minutos después, agregamos las papas ya sin el agua y las sazonamos con tantita sal. Cinco minutos después, vertemos la salsa que acabamos de licuar. Sazonamos con sal y no con mucha, porque recuerden que las salchichas ya contienen sal. Revolvemos y bajamos a lumbre media baja y cubrimos. Las papas han estado cocinándose tapadas por diez minutos y todavía no están completamente cocidas. Es hora de agregar las salchichas. Revolvemos bien. Y cubrimos para dejar que todos los sabores se integren. Unos minutos después, las papas ya están cocidas y esto huele tan rico. Ya nada más, hacemos unos huevos estrellados. Los sazonamos con un poquito de sal. Y a mí me gusta bañarlos con el aceite caliente para que se cocinen y así no tener que voltearlos. Y estamos listos para servir estas salchichas con papas al chipotle y convertir esto en toda una comida completa, desde el desayuno hasta la merienda. Provechito, ¿a poco no se les antojó? Ahora vamos a hacer la segunda receta de hoy. Un alambre de salchicha para comerlo en tacos, acompañado de sus frijoles refritos enchilados. Para esta receta necesitamos 400 gramos de salchichas rebanadas en diagonal, 150 gramos de tocino picado, un diente de ajo y un chile serrano, ambos picados finamente. También una cebolla, un pimiento rojo, un pimiento verde, que además ya corté en cuadritos. Y por último, cualquier queso que derrita bien. Yo estoy utilizando queso manchego mexicano. Vámonos a la estufa. En un sartén caliente comenzamos por freír el tocino, moviéndolo constantemente. Y una vez que el tocino comienza a soltar su grasita, y lo he estado cocinando entre lumbre media a media alta, agregamos las salchichas. Y seguimos moviendo constantemente para que ambos se doren parejito. Una vez que están dorados, los retiramos. Y en el mismo aceite que sobró del tocino y las salchichas, añadimos la cebolla y los pimientos. Cinco minutos después, incorporamos el ajo y el chile serrano picado. Y solo los vamos a cocinar por un minuto. Entonces, agregamos de regreso la salchicha y el tocino. Y dejamos que todos los sabores se integren. Tres a cuatro minutos después, cuando las salchichas y el tocino ya se calentaron y soltaron todo su sabor, agregamos el queso. Apagamos la lumbre y cubrimos. Mientras el queso se derrite, vamos a hacer unas tortillas de maíz rapidito. El queso ya se derritió. Y ahora sí, ya está listo este alambre de salchicha. Y lo servimos acompañado con sus frijoles refritos enchilados. Y ¡ay, qué rico vamos a comer! Muchas gracias por haber estado con nosotros en estas dos recetas y muy buen provecho. ¡Hot dog! No, ¿qué hot dog? Ni qué nada. Es mi taquito de alambre de salchicha. ¡Pues sí, claro! Buen provecho. Bendiciones a ustedes y a sus amigos. Nos vemos el viernes. Si Dios quiere. Eres un salvaje. ¡Suscríbete al canal!